El reto es mi lujo, esa negra es Santa Cámara, el reto es mi lujo. El reto es mi lujo, el reto es mi lujo. El reto es mi lujo, el reto es mi lujo. El reto es mi lujo, el reto es mi lujo, el reto es mi lujo. El reto es mi lujo, el reto es mi lujo, el reto es mi lujo. El reto es mi lujo, el reto es mi lujo, el reto es mi lujo. El reto es mi lujo, el reto es mi lujo, el reto es mi lujo. No te gusta el café, que ya me cuela, jamás que me gusta la comida que te cocina, jamás que me gusta el café, que ya me cuela, ay, 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 esa negra linda, ay, esa negra santa cara, que ya me cuela. Amén. 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 Améñ. Amén. Buenas de danzas Buenas de danzas Hello Happiness Alegría Y el sol 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 Priyano Priyano al horno Priyano al horno Y como dice mi amor Priyano al horno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 que no se ha puesto caliente Salsa con sol, salsa con sol ¡Ahí! ¡Divíso! ¡Ay, mamá, que no se ha puesto caliente! Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Pero que goza mi gente ¡Ay, mamá, que no se ha puesto caliente! La manta y que va a bailar La manta y que va a gozar de caliente ¡Ay, mamá, que no se ha puesto caliente! Música 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 Música